a Viviana Martínez. ¿Cómo estás, Vivianita? Muy bien, Paola. Gran arranque de semana para todos, menos para una mujer que hoy ya es viral. Me daba nervio, decía, bueno, es que me da nervio, me da risa, me agarra la risa de los nervios, porque una mujer no contuvo sus celos, Paola. Sí, sí, Lady Celos. Lady Celos, que si lo sabe Dios, lo sabe todo Internet y se convirtió en viral esta mujer. Qué bueno, resulta que iba ella en su camioneta, la vamos a ver ahorita, la grabaron en un video de dos minutos que ya está en redes sociales. Y bueno, estaba en Nuevo León, trepada en su camioneta. Dicen los testigos que iba acompañada de dos menores de edad más una amiga, oye, esa amiga que no la pudo controlar, y se le fue así, a camionetazos, al coche en donde iba su expareja con su nuevo amor, su nueva pareja, su nueva acompañante. Vean, nada más, no se pudo controlar. No fue una vez la que le chocó, fueron varias veces. Vean eso, por favor. Dios mío santo. Qué cosa. Bueno, esto sucedió en Linares. Ay, mamá. Allá se oyen los gritos, y se oyen los gritos, y sobre todo la mujer que dice, pues es que la estoy filmando, y pues sí, ya es viral. Esta mujer no se contuvo. Estos celos no le hacen daño, le enloquecen, sino que pues ya la convirtieron en una mujer viral. Y yo me pregunto el seguro cómo opera en casos así, ¿no? Sí, ¿qué le dices al ajustador? Fíjese que mi esposa es muy impulsiva. Bueno. ¡Gracias!